Comunicarnos con Natalia Ariño, que es economista de FADA, para hablar de los distintos productos que más se han incrementado en el último tiempo. Dale, hola Natalia, muy buen día. Hola, muy buenos días. Un gusto estar hablando con ustedes. Igualmente, un gusto recibirte. Bueno, ahí estamos viendo lo que mencionábamos con Silvina, ¿no? El aumento enorme de una pizza, ¿no? Como valor para tomar dimensiones de lo que es nuestra inflación. Sí, así es. Nosotros, bueno, desde FADA, publicamos este changómetro periódicamente a través de ejemplos bien simples, concretos, cotidianos, también para mostrar cómo afecta la inflación en nuestro día a día y, bueno, cómo afecta también la pérdida de valor de nuestra moneda. Y ahí ustedes, bueno, estaban hablando de la pizza, en esta oportunidad hicimos la edición Pizza con Amigos y, bueno, considerando dos pizzas caseras, dos cervezas, una gaseosa y un postre, determinamos que en diciembre del 2017 esa juntada nos salía unos 580 pesos, mientras que hoy nos cuesta alrededor de unos 3.400 pesos. Es decir que el costo de esa juntada se multiplicó por 6, como decían ustedes ahí recién. Y después, bueno, fuimos analizando también producto por producto para poder hacer esta pizza casera. Y, bueno, ahí determinamos que, en el caso de la harina, con mil pesos, en diciembre del 2017 podíamos comprar 90 paquetes de un kilo de harina, mientras que hoy con el mismo dinero compramos solamente 11. Esto quiere decir que ese billete de mil pesos, que es el de mayor denominación que tenemos hoy en nuestro país, perdió un poder de compra de unos 79 paquetes de harina, de un kilo, lo cual es mucho. En el acumulado en el tiempo, el efecto, bueno, se nota bastante. Después, en el caso del queso cremoso, un producto también que no puede faltar a la hora de hacer una pizza, también vemos que podemos comprar casi 7 kilos en diciembre del 2017 y hoy compramos solamente uno. Y las aceitunas, ya por poner el último ejemplo, también podíamos comprar unos 41 paquetes con mil pesos en el 2017, mientras que hoy compramos solamente 8 con el mismo dinero. Esto muestra, además de la inflación que hubo en nuestro país, cómo nuestra moneda fue perdiendo valor a través del tiempo y cómo cada vez necesitamos más cantidad de plata, de pesos, para comprar lo mismo. Y aparte de lo que ustedes están relevando, Natalia, del tema de la pizza, ¿qué fue lo que también más se incrementó en el último tiempo? Según el estudio que ustedes han hecho. Sí, en términos generales, si hablamos de productos para hacer la pizza, en términos generales tienden a converger el aumento de los precios. Después está el otro tema, que si bien nosotros lo hacemos sobre una pizza, que es un producto de alimento, que además es un alimento, también hemos visto que no es únicamente aumento de precios en alimentos, sino que se da en todos los rubros de la economía. De hecho, hicimos otro ejemplo para mostrar esto, que cómo aumentó también el precio de la vestimenta. Por ejemplo, si vos en diciembre del 2017 hacías un gasto por mil pesos, en, por ejemplo, una remera, hoy ese gasto equivale a unos 6.800 pesos. Es decir que también, por ejemplo, en este rubro hubo un aumento muy fuerte en un poco más de cuatro años. Es decir, se multiplicó por seis ese mismo gasto. Y bueno, uno también podría mencionar otros rubros también. O sea que a lo que va esto también es que no es un problema puntual o particular de un producto o de una cadena, sino que, bueno, es justamente el fenómeno de la inflación que está metida en todos los bienes y servicios de nuestra economía. Natalia, ¿y uno puede analizar distintas causas endémicas? Como se mencionaba, como el mismo Alberto Fernández reconoció en Europa, que la inflación es endémica en nuestro país. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso de la pizza, uno puede analizar que ahí es un producto muy afectado por la invasión rusa a Ucrania, el tema de la harina, el trigo y demás componentes. Pero me quería relacionar al tema de la industria textil. Vos mencionabas que pasó de mil pesos a seis mil pesos por seis. Y es una industria que se vio muy golpeada por las importaciones en el gobierno anterior y que ahora tiene el apoyo del Estado Nacional. Y a pesar de ello, es el rubro que más aumentó, casi 10%, 9,9% en el último mes, según la medición del INDEC. ¿Qué análisis hacen desde FADA respecto a este fenómeno inflacionario en el rubro de vestimenta, indumentaria, textil, en nuestro país? Bueno, a ver, sí es cierto que si uno ve, por ejemplo, en función de los datos de la semana pasada, que salieron los datos de abril, en el último año sí fue el rubro que mayor aumento tuvo, pero también es como decís, muchos rubros están siendo afectados, ya sea por el CEPO, a las importaciones, por el acceso al dólar, lo cual eso también encarece también la producción, tener que acceder a otros insumos que posiblemente afuera estaban un poco más económicos que acá, y bueno, eso también repercute a la hora de producir y tener el producto final a la venta para que el público lo pueda adquirir. Más que eso, otra cuestión es por ahí no veo. Y en el caso del alimento que vos mencionabas en la pizza, que estaba por ahí un poco más identificado, relacionado con la guerra, perdón, de Rusia y Ucrania, tengamos en cuenta que eso empezó este año. Nosotros el análisis también lo hacemos en el acumulado de los últimos años. Si bien puede haber un pequeño efecto por aumento del precio del trigo, que en definitiva en el precio final no es tanto, pero bueno, es como un acumulado de muchos años el efecto que se está viendo ahí. O sea que sí tiene que ver un poco la guerra de Ucrania, pero ya se viene dando este efecto, por lo cual aumentó seis veces más de lo que antes costaba. Sí, porque además, es como les mencionaba en otros ejemplos, no solamente el caso de la harina, son las aceitunas, el queso, y después el jamón se hace una pizza especial. Bueno, son todos los productos que aumentan en mayor o menor medida en la misma proporción, digamos, cuando uno los ve en el acumulado en el tiempo. No sé Natalia si vos coincidís o no, pero lo que planteaba Andrés del tema de la ropa es un ejemplo claro. Si bien sí hay una especie de inflación que no se puede negar, pero también desde los sectores que más tienen hay una especie de especulación a la hora de sacar los precios en el mercado. Hay mucha especulación. Sí, yo creo, a ver, yo creo que hablando en términos de producción general, no únicamente de la textil, ¿no? En Argentina los que producen yo creo que se han convertido también en una especie de creativos o de magos, de ver cómo se van acomodando en función de los costos y justamente de expectativas, como hay cierta incertidumbre, incertidumbre o por ahí no hay ciertas reglas de juego claras que no se sabe qué va a pasar de acá a un mes a dos meses, yo creo que tratan de ir acomodándose para, bueno, tratar de no perder o de poder colocar su producto a un determinado precio que no tengan pérdidas. Yo creo que eso hace el mismo proceso de inflación, en donde no haya certeza de cuál va a ser la inflación del mes que viene y, bueno, se tengan que acomodar en función de los costos que también vienen aumentando todo el tiempo al ritmo de la inflación. Natalia Ariño, economista de FADA, te mandamos un abrazo grande, que tengas buen día. Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias.